Este es el resumen de la semifinal entre Raniza vs Galácticos del Caribe Y el partido inicia rápidamente Con un balón que perdía Obed Y Galácticos tenía un mano a mano Luego Obed lo volvió a intentar Pero el remate se iba muy por arriba Y Galácticos tenía la siguiente Brian Hernández por dentro por fuera Brian Hernández quiere le pegó Y aquí a Jovi lo intentaba de tiro libre Ochoa también lo intentaba Pero Ferriño lo tapaba muy bien Al igual que otro remate de larga distancia Que el portero sacó perfectamente Pero Raniza iba a tener una más Y aquí llegando al minuto 8 Pasaba esta jugada Donde se pedía mano Y tras revisarla para el VAR no había nada Raniza lo volvió a intentar Pero Ferriño tapaba todo Partido equitativamente Osvaldito Galácticos tuvo la suya Pero Raniza llegó muy rápido a cerrar Evitando esta buena oportunidad Y son ellos los que luego tuvieron un mano a mano con Ferriño Que esta vez lo tapó con la cara Galácticos lo volvió a intentar de larga distancia Pero Hugo Murga estaba muy atento Y la última antes del 18 Lo tuvo Raniza Y aquí llegamos al lado de la liga Y se jugaba un 5 contra 5 Y antes de llegar al segundo tiempo Los dos equipos pedían el penal presidente Y en esta oportunidad Era doble Barca Barca le pegó Vincent frente a frente Hugo Murga Vincent Hugo Murga Alana Flores Para cantarlo Para gritarlo Frente a frente Ricardo Ferriño Alana Y aquí Raniza sacaba su arma secreta Teniendo jugador estrella Y eligiendo a Ochoa Y la primer jugada del segundo tiempo La tiene Raniza Osvaldito Martínez Y la pelota Adentro Osvaldito ya la fue a buscar Recupera el balón Todavía queda suelto Ooooooooh Primero se cobró fuera de juego Pero tras revisar estas imágenes en el bar Se vio que el pase Venía por parte de Gómez Y no había fuera de juego Y es por eso que el gol valió Luego Galácticos lo intentó con este remate Que Murga controló Y Raniza empezó a encontrar espacio Y llegando a la minuto 27 Tras un buen juego tranquilo Ayobi va a tener su jugada Galácticos lo intentaba Pero por el momento Nada le salía Y por el lado de Raniza También lo probaba con este remate De larga distancia Que sacaba muy bien Ferriño Pero la siguiente No iba a poder Esa es la baja Ooooooooh Galácticos lo seguía intentando Con este remate Que daba en el palo Otro buen remate Que Murga sacaba Y otro intento Tras una gran jugada Que Murga salió rápido Y cortó muy bien el disparo Y aquí Galácticos sacaba su arma secreta De penalti Yutao César Bernal Y va Ya en los dos minutos De gol doble Galácticos se equivoca Y Raniza tiene la primera Rey de la Kildix Antander te dejó Baruch Ochoa Será para Obed Martínez Obed 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 Si señores No da tiempo para más La Raniza Fútbol Club ¡Gol! 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 Bagó